¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es Chiara, es muy buena, ha vivido siempre en una casa, como te digo, y ahora pues está esperando otro nuevo hogar. ¿Un nuevo hogar? ¿Qué tiene que hacer? Si alguien nos está viendo... Bueno, pues tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, hay correos electrónicos para ello y nosotros luego nos ponemos en contacto con ellos para visitar el refugio, ver los perritos y ya pues seguir con el protocolo de adopción. Claro. Y el siguiente un poquito más revoltoso, aunque ahora mismo está muy tranquilo. Sí, ahora mismo está muy tranquilo. Este es Antón, tiene ocho meses y bueno, no sabemos mucho de su historia. Este lo sacamos del centro de protección animal, del CEMPA. Estaba con otra cachorrita, que se supone que era su hermana, y a ella la adoptaron y a él lo recogimos nosotros. Y está pues igual a la espera de encontrar una familia. Venga Antón, mira a cámara que te vean esa cara guapa bien. Ahí lo tenemos. Sí. Antón y Chiara pues buscan un hogar, pero nosotros lo que queremos sobre todo es, aparte, asegurar el hogar de todos sus compañeros. Porque ¿dónde os ubicáis actualmente? Nosotros estamos en Movera. Estáis en Movera, pero estáis realizando ahora mismo un crowdfunding. Sí. ¿Para qué? Pues para sufragar los gastos de la construcción de un nuevo refugio. Bueno, los gastos en realidad no, todos no, porque ya está casi terminado. Es para concluir, para concluir. Porque habéis tenido muchos problemas, ¿no? En esa ubicación por tema de inundaciones. Durante 50 años no había habido inundaciones y en los últimos 5 años hemos tenido que desalojar en 3 ocasiones. ¿3 ocasiones? Sí, con el peligro que conlleva, claro, el tener que llevarlos. Un peligro, el estrés que sufren también. Sí, el tener que llevarlos a guarderías, que haya guarderías libres para poder ubicarlos allí. Y luego los hemos tenido que tener una semana hasta que ha bajado el agua y hemos podido llevarlos. Entonces, allí no podemos estar, tenemos que trasladarnos. Bueno, pero esa nueva ubicación ya no tendréis ese problema, claro. No, está libre de agua. Sí. ¿Para qué nos hagas? Es en Peñaflor, concretamente, sí. Para que nos hagamos una idea de qué cantidad estamos hablando de dinero que todavía se necesita aportar. Pues la campaña que hicimos de crowdfunding pedíamos 50.000 euros. Se ha recogido muy poquito, la verdad. Porque aparte de terminar de pagar la construcción de la obra, pues hay otras cosas que hay que realizar también, como el doble vallado perimetral, poner setos para los perretes, desmantelar el antiguo refugio, en fin, bastantes cositas. Ahora es urgente para poder trasladarnos ya en unos tres o cuatro semanas, unos 30.000 euros son necesarios para terminar la obra y poder trasladarnos ya. Estamos viendo ahí esa dirección para la donación. ¿Cuántos perros tenéis a la espera de ese traslado también? Pues en estos momentos tenemos pocos perros. Unos 70, 80 o así. 80 perros. 70 o 80, y se parecen pocos. Sí, porque hemos llegado a tener casi 200. Hemos llegado a tener 200 y la capacidad de este refugio que tenemos ahora es de unos 140. Pero claro, el refugio que vamos a hacer en Peñaflores es más pequeño. Entonces, pues tenemos que tener menos perritos. Y ya muchos años, ¿no?, en esta asociación. Pues mira, ahora en abril, el día 21, hicimos 40 años. 40 años. 40 años, sí. Este año, bueno, ha sido muy malo con la pandemia. Sabemos que hay mucha gente en ERTE, sin trabajo, pero claro, los tenemos a ellos, que somos su voz. Y es la única forma de poder sacar algo para ellos, ayudarles. Vamos a volver con Kiara o con Antón o con cualquiera de esos otros perros que estén en adopción. Si alguien quiere iniciar ese trámite, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, en realidad, entrando en la web tienen un cuestionario de adopción en donde hacemos unas primeras preguntas, una primera toma de contacto para saber, porque lo ideal es que cada perro encuentre la familia adecuada. Claro, una primera valoración, ¿no?, para que encajen ambos. Sí, sí. Entonces, a veces pueden elegir también ellos, según los perros que hay en la página web, pues decir, pues me gusta este o quiero este. Y luego hacemos una visita en el refugio. Bueno, posteriormente, cuando sea más o menos elegido, entre comillas, el perrito, pues hacemos una visita en casa. Y ya pues hablamos de todo, pues del historial clínico del perrito, de veterinarios, comidas, todas, se resuelven todas las dudas, explica en qué consiste el cuestionario de adopción, qué hacemos, y ya pues si está todo correcto, entregamos al perrito, con todo desparasitado, vacunado, esterilizado, todo, completamente. Para empezar una nueva vida. Pues sí. Recuérdanos, ¿la dirección? La dirección de la página web es www.adpk.es. Ahí también, dentro de la página web, pueden contribuir en el crowdfunding, y si no, pues están los números de cuenta de la protectora. Que pueden hacer donaciones para quien le resulte más sencillo que la plataforma. Pues, Monse Pilar, muchísimas gracias. Esperemos que encuentren hogar pronto para empezar de cero, y nunca nos cansaremos de repetir ese mensaje, que nunca compren, que adopten. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.